Bienvenidos internautas, hoy les traigo Endless Wonder, un roguelike RPG bellísimo con una historia interesante donde tu hermana, quien es una gran aventurera, avanzó por una enorme mazmorra hasta encontrar la corrupción. Una semilla tan peligrosa que la obligó a cerrar el portal con su entrada y a aislarse del mundo, con lo cual no la vuelves a ver y claro, los comerciantes que hacían dinero en la entrada de la mazmorra se quedaron sin negocio. Sin embargo, años después la entrada vuelve a abrirse por lo que entras a rescatarla, algo bueno ya que mientras vayas avanzando irás desbloqueando a los antiguos comerciantes que vuelven a venderte mejoras a la vez que vas encontrando nuevas partes de la historia. La mecánica es muy retadora porque en cada nivel o piso o cuarto te salen diferentes enemigos de diversos elementos. Es muy fácil acabarlos en un uno contra uno porque les puedes cancelar el ataque al golpearlos, pero cuando los acompañan élites hay muchísimos por todas partes y el jefe los invoca cada nada, es muy difícil salir lesos. Los controles son sencillos pero hay algo en el ataque que lo hace muy diferente a otros juegos y es que tienes 3 ataques básicos consecutivos con espacios de runas cada uno. En estos slots podrás equiparle poderes elementales, esto significa que aunque tengas un solo botón de ataque tienes muchas variantes que utilizar y claro, que entre más avances más fuerte serás. Algo increíble porque hay cuartos que te dan ataques diferentes con lo que el patrón cambia y como hay una buena variedad de poderes elementales cada partida será muy diferente a la anterior, o al menos así es en lo que a ataques se refiere ya que los jefes si son los mismos. Básicamente sigues el mismo trayecto intentando llegar cada vez más lejos para así encontrar a tu hermana y hacerte un aventurero de renombre al acabar con la corrupción. Cada cuarto superado te da una mejora de ataque básico o poder elemental por lo que te viene bien revisar entre las dos puertas por las que puedes entrar para así más o menos controlar que poder llevas y mejorar más fácilmente. El juego tiene un peso de 291 MB y no requiere conexión a internet, cuenta con una calificación de 4,8 en la Play Store y es totalmente gratis. Como recomendación personal, cuando estés atacando ponle mucho cuidado a los enemigos que resalten de rojo para que no te lleguen golpes sorpresa y si te sale alguno con barra de vida azul, mucho cuidado, sus ataques no siempre se pueden frenar y suelen ser de amplio rango. Por otro lado, cuando veas algún enemigo nuevo, intenta alejarte y observar como ataca para esquivarlo más fácilmente y así en próximas partidas ya no será un problema. Por cierto, si están en otro juego que trae al canal pueden dejarlo en los comentarios, no olvides suscribirte para más contenido. ¡Gracias!